La LOSEP fue publicada en el registro oficial el 19 de abril de este año, pero hasta la presente fecha no podemos hacer su aplicación efectiva, debido a que existió una acción de inconstitucionalidad a esta reforma a la LOEI, planteada en la Corte Constitucional. Hoy la Corte Constitucional está en espera de que presenten las pruebas tanto el patrocinador del gobierno como el Procurador General del IES. Estos dos personajes están en contra de las reformas a la LOEI, a pesar de haber tenido nosotros nuevamente el apoyo de la Asamblea Nacional que se constituyó hace poco tiempo, con 124 votos tuvimos el apoyo a favor y la aplicación inmediata de la misma, pero hasta la presente fecha no podemos realizarla ni ejecutarla, dejando así en la intervención, en el desempleo, a miles de maestros, a miles de familias que no han podido continuar con este sistema educativo. Miren las reformas a la LOEI entre un resumen, podríamos decirlo, va a mejorar la calidad educativa, la gratuidad, como por ejemplo queremos que sea una institución de la política pública como es el Internet. Internet va a beneficiar a miles de estudiantes que en esta pandemia, durante estos dos años lectivos, quedaron fuera del teletrabajo. No muchos de ellos no porque así lo quisieron, sino muchos de ellos porque no tienen cobertura, no tienen tecnología y no tienen el recurso para continuar en este teletrabajo. Eso ampara la LOEI, donde dice que debe existir Internet gratuito para todo el sistema educativo alimentacional. Además de ello, los estudiantes hicieron un proyecto de Bachillerato General Unificado, donde fue un caos total, un deterioro a la educación. Los estudiantes no salen direccionados absolutamente a nada. Se les trató de meter todas las materias, pero no quedaron los estudiantes con ningún direccionamiento para nivel superior. Estas reformas a la LOEI piden que se vuelva al Bachillerato por especialidades y que se incrementen las instituciones que sean de especialidad o técnicas, como así se lo requieren. Entonces es urgente, es necesario que las reformas a la LOEI sean apoyadas y que la Corte Constitucional, defensora de los derechos de los ecuatorianos, haga lo suyo dotando de que esta aplicación se realice de manera inmediata. ¿Y por qué no hablar de una justificada y reconocida mejora al magisterio ecuatoriano? Hablamos de una jubilación de 30 años de edad, perdón, 30 años de servicio sin límite de edad. Entonces sí es necesario que el maestro tenga ese apoyo del gobierno de que sí se puede dar. Hay otras instituciones privadas, ejemplo, el seguro del ISFA, del ISPOL. Miren, ellos se jubilan 20, 22 años de edad y no pasa nada si se gobierna, si se administra, con honestidad. Pero dicen que el seguro va a quebrar si los maestros se jubilan a los 30 años de servicio. Algo que no puede ser justo ni podemos aceptar. Esto tienen que saber los medios, lo del pueblo ecuatoriano, de que no es posible que digan que por el magisterio se jubile a los 30 años quebreríes. Un IS que está quebrado hace muchos años atrás, donde no hay medicinas, donde no hay atención, donde no hay médicos, especialistas, no hay absolutamente nada, no hay infraestructura, no hay tecnología que haya llegado al ISPOL durante todos estos 14 y más años. Entonces esa es la razón por la que hoy estamos aquí luchando por que se aplique la reforma salario hoy y por que la Corte Constitucional dé el respaldo que necesita la educación.